muy buenas seguidores de mundo deportivo como veis a nosotros nos gusta ir a 300 kilómetros por hora claro que sí ya estamos en el ave dirección madrid donde nos espera movistar fórmula 1 antonio lobato alber fábrega los mejores especialistas de la casa para analizar junto a mundo deportivo la mejor previa del gran premio de españa de fórmula 1 de este fin de semana venimos prácticamente directamente de spa franco chance de estar con fernando alonso en el mundial de resistencia junto a toyota y ahora nos dirigimos a madrid para hacer este análisis así que no os lo perdáis y os esperamos gas bueno ya hemos llegado a madrid donde nos espera movistar fórmula 1 para ir a la tertulia de esta tarde vamos allá llegamos con tiempo así que dicen que creo que nos tienen una sorpresa preparada para las tres a ver si es verdad simplemente para darnos un poquito de nervios a ver si se probará un coche vamos bueno ya hemos llegado a los estudios de movistar plus y nos encontramos con aficionados de carlos sainz que estarán en la grada de carlos sainz este fin de semana como lo veis muy bien con ánimos a tope con su séptimo puesto y nada animar a los españoles con carlos y aquí estáis para ver el programa que contar si nos han invitado y estamos a ver bueno que puede acercar los sainz porque hizo un noveno la primera vez luego un sexto luego tres séptimos puestos que esperamos este año un mensajito a carlos sainz que le decimos mucho ánimo y todos ellos vamos carlos aquí estamos con otro aficionado que viene con una camiseta de mclaren como que tal como bien vemos este gran premio bien tenemos suerte con carlos está mejorando el coche y bueno que esperamos sea una posición que que formarías ya después de los grandes por lo menos un séptimo octavo puesto por lo menos a ver si si tiene suerte con lando y si tiene una carrera limpia por lo menos irás a la grada de carlos sainz o dónde estarán yo me gusta el pelu se me gusta mucho pelu se puede ver varios sitios que sepas que te buscaremos para ver si animas fuerte o no intentaremos ahora ya está un mensajito a carlos sainz y también hay aficionados que lo seguirán desde movistar f1 y también muy pendientes de la aplicación del mundo deportivo de nuestro directo tenemos aquí a 22 ejemplos que tal como como vemos este gran premio de españa de fórmula 1 buenas tardes pues espero que gane el eclair que ya le toca así tenemos el eclair que está aquí yo soy bastante seguidor del eclair qué opinas de las opino que ferrari está mal hace muchos años y debe hacer un cambio profundo incluyendo los ambientes de arriba y ves a leclerc el campeón antes que vete con ferrari pero no este año este año ya es complicado bueno porque complicado le pueden dar la vuelta a la tortilla y el coche rendir más con un pequeño alerón en cualquier rincón la vuelta la tortilla y la sartén por el mango la tendrá el eclair exactamente qué opina usted yo pienso que a ella si conseguimos que se haga si odio no es demasiado positivo porque hay tres equipos que están por encima pero por el circuito y viendo que ya me claren ya no lo pasan en la recta porque no está bien os pido un mensaje para carlos antes de aquí no sé qué le queréis decir carlos el primero está a tu alcance suerte y que no falla el renault el motor el maclaren funciona el motor renault espero que funcione vamos carlos hola qué tal soy jose regidor de hora de fórmula 1 entre otros programas y te voy a explicar un poquito no avestar estadio que es el plató donde nosotros solemos trabajar todos los fines de semana este es como de cuenta en movistar estadio ya que hacemos desde fútbol hasta motor y todos los relacionados con el deporte y tendréis dificultad de meter coches así no tenemos dificultad tenemos el suelo reforzado la tenemos que meter con muchísimo cuidado con unas placas y luego queda muy bonito y queda muy bonito es más a veces metéis hasta dos y tres y dos y tres pero siempre con mucho cuidado esto tiene un diseño está diseñado para un peso y unos refuerzos donde nos permite hacer este tipo de cosas cuánta gente cabe del público más o menos 40 personas unas 40 personas lo podemos componer como están viendo ahora mismo para que haya gente en grada acompañar en este caso que haya actuación detrás de la actuación cámaras cuántas tenemos tenemos siete cámaras siete cámaras tenemos las que ves aquí que son seis con la grúa y luego las dos primeras para el perfil a cuando hay una una mesa centrada bueno nos hemos encontrado buen guía aquí que te toca hacer a ti yo soy el que rige el programa entre yo bueno este programa es un poco un poquito más complejo y también estar directo de castillo y yo pues soy los ojos de realizadores en plató quien quien hay en qué personajes hay aquí en cámaras cuántos cámaras tenemos nosotros ahora mismo tenemos la grúa que en la cámara número 6 tenemos una cámara que va dando cortos por cada persona que tenemos una mesa otra plana otra cámara que me recoge un plano general de todo el plazo y otras cámaras que siempre componen público y recursos muy bien para componer el programa bueno pues nada si salimos en algún plano sácanos bien y la maravilla de hrt unas temporadas por word con las banderitas de carlos sainz del año pasado de la grada de carlos sainz este año va a estar repleta bueno antes de la tertulia que tenemos con varios medios y con con antonio lobato y albert fábrega presentaré presenciaremos el programa vamos sobre ruedas un programa nuevo que hacen muy divertido y bueno desde aquí es algo diferente gran premio en españa empezar con barrio y brava música en el directo 1 1 2 y 3 1 2 3 i i i Fuera, fuera, fuera de cámara Fuera de cámara Que ahora hacemos la magia Que perro, ¿bien? Ha dolido Bueno y después de ver el programa Vamos sobre ruedas en el plató Ahora tenemos, aquí ya nos subimos al plató Donde vamos a hacer la tertulia Estamos con Miguel Sanz, uno de los tertulianos de marca ¿Qué tal? Buenas tardes Un saludo a todos los lectores del mundo deportivo Nos atizamos Y luego está Jesús Balseiro Que no sé dónde viene porque este viaja más Que bueno Jesús Balseiro de relación de horas Ya ha ido gráfico Bueno, ya vemos que vienen preparados Vamos a ver cómo sale todo Vamos Bueno, ya estamos sentados Antonio, ¿qué tal? Perfecto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hay que luchar Preparado para luchar contigo aquí Bueno, no maticeis ¿Qué tal? Hola, buenas tardes Bienvenidos a esta tertulia digital Que empezamos aquí en Movistar Plus Tenemos el Gran Premio de España Aquí a la vuelta de la esquina En el fin de semana Y hemos querido organizar esta tertulia Entre compañeros, entre amigos Para hablar un poquito de lo que nos viene encima De lo que podemos encontrar en el Gran Premio de España Después de todo lo que hemos dicho Yo hacía una pregunta fácil Que habéis ido por los cerros de húmeda ¿Quién es favorito aquí en el Marcebal? Que eso no vamos a ver en Movistar Fórmula 1 Este fin de semana Horarios europeos, ya sabemos Clasificación el sábado a las 3 Carrera a las 3 y 10 Y el viernes a las 11 A las 10 y a las... No, ¿no? ¿11? 11 y 3, creo 11 y 3 el viernes Y a las 12 el sábado Los libros Perfecto Y nada, nos lo vamos a pasar muy bien Y la Indy 500 también en VAMOS El día 26 de mayo En abierto Y pues a empujar todo el mundo ¿Vale? Nos vemos Muchísimas gracias a todos Muchas gracias Gracias a vosotros A vosotros Chao Bueno, ya en el aeropuerto Espero que os hayan gustado El vídeo de cómo se vive Movistar Fórmula 1 Cómo hacen sus programas Y además Recordaros que podéis seguir El directo que hemos hecho A través de YouTube Y a través de nuestra página web El Mundo Deportivo Lo podéis recuperar en nuestra página web Y además Podéis recuperar también un Instagram Live Que hemos hecho con Antonio Lovato Ha ido todo perfecto Y nada Deciros que sigáis la Fórmula 1 Este fin de semana En el Gran Premio de España Apasionante Nosotros ya estamos en el aeropuerto Volvemos a Barcelona En el que nos esperan Días muy emocionantes Iniciando con un evento De Carlos Sainz Con Estrella de Galicia En el que tiraremos garco con él Y después otro evento Con Charles Leclerc Entrevista con Walter y Bottas Muchas entrevistas Intentaremos hacer Contaros todo Desde el paddock de Fórmula 1 Todo lo cerca que podamos De los pilotos Ir a las ruedas de prensa Haceros llegar Toda la información posible Como sabéis En Mundo Deportivo En la página web Y también en nuestra versión de papel Muchas gracias ¡Vamos! ¡Vamos!